Hola que tal gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solucionan y les voy a hacer el día de hoy de Tots Asugurado de la Liga NOS primero como lo mismo que la Liga Árabe, yo les recomiendo gente que primero hagan este y luego el de la Bundesliga porque aquí se pueden sacar medias para utilizarlas en el Tots de la Bundesliga y aparte para mi el de la Liga NOS vale perfectamente la pena porque solamente hay dos jugadores que valen menos de lo que vale a ser el sobre, que son 40.000 monedas aparte que después sean muy baratos si tienen ustedes pues medias en el club o algo o sea para mi este sobre vale cada moneda, es un 1.83 de valoración, es muy baja la valoración que piden y pues vamos a la solución gente, en portería tendríamos al señor Estracosha el portero de 82 de media vamos a buscar a Estracosha, 1.82, Estracosha vale 1.800 en Xbox, 1.700 en Play lateral por derecha vamos a colocar aquí a Veloti Veloti vamos a buscarlo, 1.82 este Veloti gente Veloti vale 2.000 monedas en Xbox y 1.700 en Play vamos al central por derecha aquí vamos a colocar a Itzo Itzo vale 2.100 en Xbox y 1.900 en Play el otro central va a ser en Kulu en Kulu en Kulu media 81 vale 2.000 en Xbox y 2.400 en Play el lateral por izquierda va a ser Onana Onana media 85 no se vayan a confundir con el de 82 Onana vale 7.300 en Xbox y 7.900 en Play es lo más caro prácticamente de la plantilla luego vamos con el media derecho que va a ser gente Rick me quitarían me quitarían 1.700 monedas en ambas consolas gente vamos a los MCs el primero va a ser Lucas Biglia Lucas Biglia media 82 2.300 en Xbox y 1.500 en Play el otro va a ser Lucas Leiva gente Lucas Leiva media 84 vale 9.500 en Xbox y 9.100 en Play pasamos al medio por izquierda aquí Alexis Sánchez vamos a buscar Alexis Alexis Sánchez vale 2.800 en Xbox 2.300 en Play media 82 está Alexis Sánchez luego vamos a los delanteros delantero por derecha va a ser Milich Milich media 83 vale 3.000 en Xbox y 2.900 en Play y por izquierda Lautaro Martínez Lauta Lautaro Martínez media 84 gente vale 7.300 en Xbox y 5.900 en Play y con esto completamos la plantilla gente nos ocupa un cambio de posición de lealtad gente y pues vamos a abrir el sobre y a ver que nos toca bueno gente aquí ya tenemos el sobre gente para despedir el video dejen su like, comenten en sus videos para despedirnos más videos gente no olviden mi Twitter que está en la descripción así como mi Twitch que también está en la descripción hay en Twitch que está haciendo directos todos los días gente para que vayan a acompañarme decirles que yo esperaría para hacer este CBC tal vez para después de las recompensas de hoy porque las medias están monopolizadas altísimas gente créanme cuando les digo altísimas hasta las medias 81 se están vendiendo por un pastón así que yo esperaría un poco más y pues vamos a la solución otra vez craftear media o sea hacerme mejoritas y tal que no estaría mal y pues vamos a ver que nos toca en este esperamos que sea Tecatito o Teyes o algo así algo súper utilizable Tarabat Tarabat no está mal por lo menos vale 45.000 monedas y el sobre me costó me hacerlo 9.000 así que profit ahí de media no me parece mal ese Tarabat y pues creo que Tarabat sale bastante he visto varios tantos Tarabats en lo que he visto de sobres así que bueno gente en unas horas o minutos le subo el de la bundes gente y pues hasta el próximo video Tarabat 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 Gracias por ver el video.